El fin del mundo se acerca, lo dice la prometida, que ella se acerca el día, que Cristo volverá. Que ella se acerca el día, que Cristo volverá. Muy pronto viene Cristo, su iglesia levanta, ya por los aires del vuelo triunfar, en bodas estará. Ya la brota resplandece, no es solo trazar el vuelo, porque hay fiesta en los cielos, por ti, oh pecador. Porque hay fiesta en los cielos, por ti, oh pecador. Muy pronto viene Cristo, su iglesia levanta, ya por los aires del vuelo triunfar, en bodas estará. Los que han lavado sus almas, en la sangre del pondeo, sean los convidados al reino celestial. serán los convidados al reino celestial. Muy pronto viene Cristo, su iglesia levanta, ya por los aires del vuelo triunfar, en bodas estará. Luchemos siempre unidos, luchemos a unidos, nuestro buen salvador, que nos ayer dormidos, nuestro buen salvador, que nos ayer dormidos, nuestro buen salvador, muy pronto viene Cristo, su iglesia levanta, ya por los aires del vuelo triunfar, en bodas estará.